Hija del actor jaraiceño Pedro Porcel Várez, 1910-1969, y de la actriz luguesa Asunción Montijano García, 1906-1973. Inicia su actividad profesional sobre los escenarios primero con la compañía de su padre y más. Adelante se integra sucesivamente en las compañías de Isabel Garcés. La del Teatro María Guerrero y la del Teatro Español, de físico contundente y acentuada viscómica. Pronto se especializa en el género de la comedia. La vida privada de mamá, 1956, de Víctor Ruiz Iriarte, La tetera, 1984, de Miguel Miura, Bajarse al moro, 1987. De la Petra, 1994, que compagina con personajes de carácter en revistas. Interviene por ejemplo en obras como La Gran Vía, Anselmo B., Anda mi madre, 1990. Junto con Gracita Morales y Tote García Ortega o Ya Tenemos Chica, 1991. Las dos últimas de Juan José Alonso Millán y Espectáculos Musicales. Ven a disfrutar. 1978, La gran gozada, 1980. También ha intervenido en obras dramáticas, como La muerte de Danton, 1972. Sobre las tablas del teatro español. En cine debuta en 1966 con la película Las Viudas, de Julio Coy. Posteriormente ha intervenido en numerosos filmes. Bajo dirección de grandes directores como Carlos Aura, Manuel Gutiérrez Aragón, Narciso Ibañez Cerrador, José Luis Cuerda y Antonio Jiménez Rico. Pese a ser un rostro habitual de la pequeña pantalla española desde los años 60 y haber intervenido en espacios y series como Historias para no dormir, 1968. Cañas y barro, 1978. El español y los siete pecados capitales, 1980. O médico de familia, 1997 a 1999. La popularidad le llega en 2000, cuando el productor José Luis Moreno le ofrece realizar un pequeño sketch humorístico, denominado Matrimoniadas. Junto a Pepe Ruiz para su programa musical en TV Noche de Fiesta, Porcel empieza a interpretar a Pepa. Una vieja cascarrabias y gruñona cuya actividad preferida es discutir con su marido. El no menos protestón abelino. Pepe Ruiz. El sketch alcanza un éxito inesperado y ambos actores, junto al resto de personajes, comienzan a interpretar en escenarios y salas de fiesta. Tras la cancelación del programa, en 2004, Porcel y el resto de actores de Matrimoniadas recuperaron sus personajes durante unos meses en la Sopa Boba, 2004, serie de Antena 3. Y desde el verano de 2007 cuentan con su propio espacio en Telecinco titulado Escenas de Matrimonio. Entre 2005 y 2006 hizo un papel esporádico de monja en la popular serie Aquí no hay quien viva. En 2007 ficha por Antena 3, junto con su compañero de trabajo, Pepe Ruiz, convirtiéndose ambos en los actores mejor pagados de España. Ambos se incorporan a la serie de televisión La Familia Mata donde trabajan hasta el final de la serie. En 2009, ese mismo año vuelve junto a Pepe Ruiz a escenas de matrimonio. En 2011, vuelve con Pepe Ruiz, a la cadena Veo 7. Con la serie Aquí nos las den todas. Es madre de la también actriz de doblaje, Paloma Porcel, voz habitual de Sarah Jessica Parker.